Un hombre identificado como Nelson Eusebia se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís a causa de una pedrada que le produjeron desconocidos en un hecho ocurrido en los cacaos del municipio de Samaná. Iba para mi casa acostado a mis tres tigres, me acecharon, me dieron una pedrada y me tiraron medio a medio de la pista. ¿Dónde pasó eso? Eso fue en los cacaos de Samaná. ¿Cuándo fue eso? Pues miércoles en la noche. ¿Y tú habías tenido problemas con ella? No, nunca. ¿Lo conocías? Sí, yo lo conozco a ella. ¿De dónde son de ahí mismo? De carenero. ¿Y por qué? ¿Por qué sería? Yo nunca me he metido con ella, yo bebo tranquilo, me voy para mi casa y acostarme. Y salieron ahí, me dieron ese golpe. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.